Manitos como están? Espero que se encuentren muy bien, ando muy contento porque arrancamos la semana con trabajo y eso significa que vamos a estar ocupados hasta aquí al miércoles más o menos pero lo más importante es que ya el jueves viene otro trabajo, entonces esta semana va a haber trabajo para todos Les voy a explicar que es lo que vamos a hacer, esta camioneta ya la habíamos hecho un trabajo que fue la que se raspo de lado a lado por ahí debe estar el video, ahora recibió este golpe, no está tan grave como el que hicimos aquí se acuerdan, el golpe fuerte fue esta parte, ahora la parte de atrás es la afectada lo que me preocupa es que tiene mucho gap de la apertura, entonces un golpe menor pero tiene mucho gap está deformado el plástico, entonces lo que hay que hacer ahorita es desmontar, jalonear y después ir reparando la defensa la defensa es mucha talachita para quitar todas las cosas profundas y bolitas y lo que sea y esta pieza no la había visto pero trae un raspón, igual a lo mejor pura sentada y le echamos transparente arriba debe de quedar, entonces va a estar bien 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 interesante, yo creo que nos arrancamos ahorita vamos a empezar a desarmar, sale manitos nos arrancamos con esto manitos ya desarmamos la tolva, quitamos la guía, venía lastimadísima lo que queremos ahorita es tener un poco de espacio para jalonear y llegar a la altura porque si viene bien bien dañada entonces vamos a jalar esta zona de aquí para sacar el golpe, voy a ver si de acá se quita algo más parece que es todo pero vamos a ver que sale manitos vamos a utilizar la técnica del mazo ahi va, ahi va, ahi va bien eso bien eso ahi, ahi merece manito, acabamos de soldar un gusanito, vamos a ver si con el gusanito es más que suficiente si, dale manito empújale la defensa, empieza primero con la orilla ahí leve, leve, leve y le vas dando a la orilla es bueno, yo creo que ya vio la altura y le doy una a la orilla me doy unaire muy grande el cual de todos los deportes va a cobrar Como quedemos en esta esquina, suéltale, casi está la luna, falta ahí, manitos acabamos de presentar la defensa, siento que le falta todavía, aquí ya se ve parejo, ya se ve bien, pero la defensa debería quedar un poquito más natural y se ve que le falta todavía como un milímetro de gap, o sea, gap es que acomodamos la defensa ahí, ya vieron, como un milímetro, entonces vamos a jalonear, vamos a utilizar el poste para que vayamos recuperando forma y ya con eso vemos si necesita otro tipo de chamba y si no ya vaciamos todo lo que está allá atrás y le pegamos con el porto hermanitos vamos a jalonear traite el martillo de punta hijo espérame, espérame ay dios no, 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 que pinche estrés de jale, dale ya vieron, ahí viene si vamos a vamos a dale otro andale, ya viste como me fue acá arriba otro, el último andale, ahí pasale la mano Javi, no toques aquí nada más se siente muy bien, ¿verdad? si, se siente chido bien, vamos a aflojar y después vamos a hacer lo mismo de este lado hermanitos vamos a seguir jaloneando dale, dale, dale ahí ahí otro ¿sabes qué? hay que destensionar y meterlo aquí a ver si a ver si puedes sacar el gancho chequen manitos andale hijo, ahí dale otro 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 vamos con los dedos otro eso vamos a presentar, vamos a quitar todo y vamos a ver si con eso logramos la altura que buscábamos y y y que y y y check in manitos que buena noticia ya se ve bien se ve la línea natural no se ve forzado nada estos puntitos son las spotter pero con ahorita vamos a taponear vamos a lijar con una 220 vamos a preparar la defensa y vamos a lijar todo para hacer un empastado amplio qué tal tíos el día de hoy bastaremos vaya vaya manera de empastar tío manito se metió un curso de repostería manito vamos a lijar pusimos tantito relevador es una técnica que no conocen y son los relegadores para que no haya corto no no maritos vamos a poner tantita pintura de sobra de otro carro este simplemente para ver cómo van las áreas altas bajas después vamos a dar la forma a lo que es la la cantonera hay que elijar parejo en la parte de la orilla que es donde tenemos variación un milímetro de diferencias no sé por qué la línea de acá se ve bien y la defensa está metida a lo mejor se se deformó con el sol pues una posibilidad no sea deformado y ya le crecimos compas un milímetro no no le va a pasar nada y estamos a lijar todo hasta donde el brazo del javis lo permita cómo va ese brazo nada el otro está bien pesado para los que nomás ven el vídeo y no son este ojalateos los reparadores está bien pesado para el brazo o sea bien 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 es si alguna vez jugaron tenis o algo que se llama hombro de tenista hay una distensión de hombro los ligamentos se estiran y da una puntada es lo mismo está bien bueno este ejercicio pero aguas manitos los que acaban chuecos manitos vamos a aplicar manitos ya están tres manos de primer se ve hermosísimo vamos a utilizar un poco esto me da por el calor lo que quiero es dar algo que no haya listo manitos vamos a lijar el golpe acuérdense que esta parte es la más importante de todo el trabajo ya que pueden encontrar algún defecto o alguna anomalia en la lamina entonces se veía perfecto ahorita a la hora de lijar pueden ver esto esta perfecto y esta abajo aquí y esta abajo aquí al final como son cuatro manos de primer vamos a dejar vamos a dejar nunca eligen de lado porque a menos de lado cuando lleven una curva ahí se aplica pero cuando es una superficie con poca curva todo este de lado para que no dejen un surco o sea pueden dejar como si fuera esta pieza un canal entonces todo para abajo bien diagonal y si van a lijar aquí para quitar esta esta marca no solamente eligen aquí eligen todo con eso van a lograr que todavía les quede mejor las reparaciones son muy difíciles de dejar al 100 a veces cuando alguien dice oye es que yo no quiero que quede charoleo no pues cambia la pieza si se puede lograr pero esta muy 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 difícil osea por ejemplo seria lijar todo esto volver a echar primer volver a hacer lo mismo pero se encarece al final si un cliente te paga todo eso adelante si un cliente nada mas te paga la pintura trata de ahorrar pasos para llevar un buen resultado si no eres muy hábil como nosotros empiezas a hacer estos pasos para lograr llevar tu trabajo a una buena perfección chequen ya esta casi determinado la manchita que tenia ya no la veo esta un poquito bajo aqui les recomiendo lijar todo hasta que desaparezcan esto porque esos van a ser como positos y si a la hora de pintar la pintura se mete en esos hoyitos y son las famosas solventaciones cuando dices que onda osea porque se le salio una mancha esto es la causa de la mancha si lo logra quitar todo no deberia de tener manchas en la pieza la poniendo de aqui para alla no llega la brisa de aqui para alla detienen la brisa detienen la brisa arriba empapelamos ahi le vamos a poner un poquito mas pueden usar plastico si ahi si van a descontaminar la camioneta tambien pueden dejarlo asi pero eh siento que esta muy corto este papel entonces vamos a ponerle una laminita mas y nos arrancamos con pintura no 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 a no 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 ¡Gracias! 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 Cuando estén tirando platas, uno de los secretos importantes es que suban la presión mucho. O sea, yo sé que si pintan con baja presión tapa muy bien las rayas, las impresiones, pero el secreto del metal bien acomodado es 10 minutos entre cada mano o 20 si se puede y alta presión. Se ve bien, ¿no? Vamos a pintar esta camioneta negra de acá. Ok, primero esta. Estoy maldito de mi capacidad. No, ya está listo. Dejamos pasar media hora que evapore todos los solventes y ahorita vamos a tirar transparente una mano ligera y después tres manos bien. Bueno, ya póntelo. ¿Pueden pintar? No, ya está listo de las ruedas. ¿Vale? 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Manitos! Hemos terminado Vamos a pulir piezas aledañas Se vea todo bien brilloso y nuestro trabajo se vea muy muy bien, quedó muy muy padre ¡Malitos! ¿Cómo están? Un trabajo bien bien interesante, sufrimos mucho con la pintura no con la reparación, la reparación quedó un 95% buena laminada muy poquito charoleo, casi nada, en la parte de donde está la humillona ahí se nota tantito, pero es donde va el pliegue, ya no le puedo meter más porque el metal acaba, deja una cejita y corta donde va la salpicadera pues ahí se ve una cosita de nada, pero si le pego me sale por otro lado entonces ligeramente dentro de lo normal, lo que sí nos costó mucho trabajo fue el color, porque hizo una solventación, empezó a llover y se nubló tanto que yo siento que el clima contrajo una parte más rápida y se veía una solventación metal, la hice al dueño y me dice ¿Qué opciones tienes? Le dije, te voy a entregar a las 2 te entrego ya a las 6, dale y en otra cosa, el tono, me dio un tonito un poquito más oscuro y era la misma pintura de aquella vez que hicimos la reparación lateral era la misma pintura, entonces metales, sobre todo platas siempre hay variación de tono, sí o sí, aunque usen la misma pintura aquí usamos la misma pintura y nos da por qué distancia, presión, clima, todo influye entonces al final pues tengo ahí la nota de mi pintura con el código de la camioneta y dije, pues es la misma pintura se aplicó otro día nada más salen maritos, nos vemos en el siguiente proyecto que ya está en puertas, están buenos estos carros Bye Chau! 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 Gracias por ver el video.